La antropología marítima es un campo poco explorado en el país, señala Milton Gabriel Hernández García, investigador del Centro INATLAXCALA, en la ponencia impartida en el marco del ciclo de conferencias, de qué está hecha la antropología y la historia. Eso tiene que ver principalmente con el estudio antropológico de las comunidades pesqueras, de los pescadores que hay en México. Somos un país que tiene varios miles de kilómetros de litoral por ambos lados y es curioso y paradójico que a pesar de eso hay muy pocos estudios antropológicos sobre las sociedades costeras. Formas de organización de los pescadores, la transmisión de sus conocimientos, es lo estudiado por Hernández García. Ellos tienen un conocimiento impresionante sobre las tonalidades del mar, sobre los vientos, sobre las especies marinas. Son unos grandes conocedores de su entorno marítimo y bueno, además de que para ellos es una actividad de sobrevivencia, una actividad económica. El investigador señaló que los focos rojos de atención es la contaminación que provoca el deterioro de las zonas costeras, pérdidas impresionantes del ecosistema del manglar donde se producen muchas especies marinas. Recuerde, los jueves de noviembre se llevan a cabo estas charlas con los investigadores de Lina. A las 17 horas, la entrada es libre. Con información, David López, Ahora Noticias.